Voy a través a mi aldeano ¡Suscríbete al canal! 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 no mames chingo de madera o sea, todavía de la que tenemos falta más mucho más ja, ya gané ya encontré, ya encontré son dos, son dos, son dos que pedo, ahora es uno pues bueno, bueno has comido miedo mis perlitas mis perlitas mis perlitas no Dios, que otra sacabaste a ver si, no sé, no me, no me, a lo mejor me usaba como, no sé, me levantaba chale apúrale, no no mames ahora sí voy a esperarme a llegar 1, 2, 3 go, 6 ya llegué concha chau, 6 si, no me, a lo mejor me up chau, 6 Gracias por ver el video. Ay, espero que haya funcionado, güey. ¿Por qué hice una cagadita? Esas cagaditas son enormes, güey. Ojalá no te funcione. Güey, super sí, funcionó. Listo, amiguitos. Le voy a la América ahora. Güey, sí. Ya podemos... navegar. Ya pudimos de navegar. Pues yo ya acabé mis dos fortalezas malones. Ahí está. ¡Puede de la música! ¡Puede de la música! Ah, la verdad que ya tengo un stack. Dos stacks. Ya está, güey. La mesa de encantamientos full de estar. No, mames, encontré la casita de una bruja. No, mames, está bien grande este pantano, güey. Enorme. No, mames, no, mames. Ya encontré. ¿Qué? ¿La jungla? La jungla, güey. Y me la llevo a casita. Listo, mijo. Traigo bambú. No, mames, Michel.